canalpuebla.com Mi querido escorpión en este espacio Chen Chualón de Claudia Contreras con horóscopos, andas ahí como que correteando el bolillo si, estás muy preocupado por el dinero pero tú suéltalo, que padre que nada más sea el dinero, haz lo que te gusta ojalá y todos trabajamos en lo que nos gusta mi querido escorpión te veo echándole muchas ganas, déjate de preocupar acuérdate que hay un decreto de que yo no debo nada ni nadie me debe todo esté en orden y en paz para que dejes esas malas vibras, el dinero va a llegar cuando tú más lo necesitas y Dios te va a ayudar a tener esa promesa, porque Dios nunca se equivoca, escorpión Elige lo que quieres ver Canal Puebla